Te presento una cafetería mexicana llamada Cielito Querido Café, ubicada en varias plazas de la Ciudad de México. Está inspirada en el lenguaje de símbolos y el grafismo ilustrado de los rotulistas latinoamericanos. Sugiero que empieces tu visita ordenando la horchata de la casa, preparada al estilo oaxaqueño con un toque de melón y noz. Esta suave combinación la puedes pedir caliente para la temporada navideña, perfecta para rescatar el sabor de los trocitos de nuez. O si la prefieres fría o frappé, te brindará esa frescura característica que siempre encontramos al beber en la horchata. Para acompañarla, te recomiendo probar la poblanita, una hojalta de perejil un poco crujiente, preparada con pollo en salsa poblana y queso oaxaca. Si lo pides caliente sentirás como el queso envuelve tu paladar, acompañando el sabor de la salsa de poblano. También cuentan con postres, todos con ingredientes típicos mexicanos. Encontrarás una tarta de arroz con leche con una base cubierta de chocolate, lo que hace que al probarla encuentres diferentes texturas y desees el toque dulce a tu día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!